El alcalde de Buga también se refirió a la capacidad de unidad de cuidados intensivos de la ciudad para la atención del COVID. Ahora lo importante es seguir trabajando, contarle a la ciudadanía que el día de hoy estamos a un 68% de ocupación de UCI, sin contar las nuevas adquiridas, desmintiendo de pronto algunos rumores que decían que ya estamos al 100%. Pero hago una claridad, esto es una situación cambiante y que depende de nuestro comportamiento. Como lo decía la gobernadora, nos podemos estar comprando UCI y vamos a llegar a un punto donde no va a haber cómo atender si los ciudadanos no se concientizan. Que en las medidas de autocuidado y protección, en el distanciamiento social, en la utilización del tapabocas y la correcta higiene de manos y de tos, está en gran parte la prevención de esta problemática. Realmente la situación en cuanto a la capacidad instalada de unidad de cuidados intensivos que tenemos en el municipio, es que no nos encontramos al 100%, como se escuchaba en un audio de un mandatario de un municipio aledaño a Buga. La realidad es que al día de ayer cuando salió este audio, aquí en Buga nos encontrábamos con una capacidad instalada, de capacidad ocupada al 80%, lo que equivale a que teníamos un 20% disponible, equivalente a 7 unidades de cuidados intensivos. El día de hoy, esa capacidad instalada que se ha ocupado bajó un poco. También se refirió a las medidas de orden público que se han decretado en el marco de la contención del coronavirus. En el mismo decreto que adoptamos las medidas del 990, habíamos decretado el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Sin embargo, nosotros mantenemos, digamos, un contacto fluido con la señora gobernadora y los otros municipios, y de manera armonizada se había decidido que en todo el departamento ella iba a decretarlo. Entonces, la invitación es a seguir cuidándonos, a seguir en nuestras actividades, inmersas en las excepciones, pero con mucha responsabilidad. La gente ha estado un poco confundida y ya nuestro secretario de gobierno habló. Es un poco de dialéctica, de fonética, de hermenéutica, lo que falló allí. La gente entendió otra situación, pero realmente continuamos. Y siempre hemos estado en un confinamiento obligatorio, como lo dijo el presidente de la República. Cambian las condiciones, cambian algunas excepciones, pero el confinamiento siempre ha sido obligatorio. Lógicamente, con 44 excepciones que contemplan algunas actividades puntuales y que son esas actividades puntuales las que podrán estar normalmente en el ejercicio de esas funciones.